No, no, insisto que venga Vas a comprobar Vegetta, rata, ven a mí y la mata Me está pidiendo, me está pidiendo Me provoca, me provoca Sujetame, Edney, sujeta Ay, Dios mío, qué fuerte está ¿Por qué? Porque lo están sujetando Me estoy sujetando porque está loco No sujeta que si no te reviento, eh Te reviento la vida, chavala Mira, Samuel, Vegetta Samuel, Vegetta Nada es nadie, Vegetta, tío Nada es nadie, es que nada es nadie Te lo dejaré ahí Salud, Icaroya, 843 Vuelta, abrazo ¿Estás loco, Vegetta? Sí, lo está ¡Cierto! Os voy a vigilar, todo lo que hagáis está mal hecho Que lo sepáis, ya Es que lo pensará de verdad ¡Ilegalísimo! ¡Vamos! Increíble, increíble Y te voy a llevar bastante además Que buena onda, me cago en la leche Increíble Que por cierto, ¿sabéis cuál es el animal? El último animal del mundo El delfín Uy, ¿y ese gallo? ¿Y ese gallo? ¿Te ríes tú, idiota? Ya casi se está aquí Ya Qué bonito ¡Ay, ay, ay! Vaya, uy, que timing Ha sido el timing perfecto No, no de nuevo, no de nuevo Es igual que tu mamá Sí, se llama Luca Mi polla con peluca Estaba esperando que me lo dices, ¿sabes, no? Ya, sí, claro, claro Tú siempre, tú siempre Y has dicho tú lo de Luca Te lo suplico, te lo suplico, por favor Te lo suplico, pues No me hagas responder a la pregunta Perdona ¡Muero, me muero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo! Esto se hace mucho daño ¿Por qué? Uy, no sé que esto se te lea en suerte ¿Esto dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedes con el pollo malo? Que te vea ahí con problemas Es que la quiero tirar ahí ¡Ugo! Gracias ¡Uf! ¡Ay, etiqueta! ¡Jamón! ¡Jamón! Ya le vamos a poder llamar Jamón A nuestro cerdito A día de hoy no es lo mismo Entonces, como no es lo mismo Por parte de los propios De las propias personas Chicos, es que lo he visto Con mis propios ojos He visto como gente A la que no le gustan los videojuegos Jugaba videojuegos Y lo he visto con mis propios ojos Pero eso es hipocresía Pues sí, pero bueno La gente no se da cuenta de nuevo Vamos a poner aquí jamón Y vamos a ponerle jamón A nuestro cerdito ¡Jamón! ¡Vamos! ¡Hostia! Vamos a ver Pero ¡Ay, ay, ay! Que se me dio 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 ¡Ay! ¡Ah! Que tengo un zombie dentro también ¡Ah! Que no es un zombie Que es la tipa esta Pero como me ha salido Tanta gente aquí Es muy tonto Es muy tonto ¡Hola! 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 ¡Qué bonito! Muchas gracias Ha sido Ha sido Una travesía Muy movidita La verdad Ya he visto que estabas muriendo ¿Me ayudas a matar a esta gente de aquí dentro? ¡Ah! Que están aquí dentro ¡Me cago en 10! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Vienen a por mí! ¡Vienen a por mí! ¡Tengo hasta aquí! ¡Tengo hasta aquí! ¡Ostras! 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 ¡Se me matan! No, no! Ya está Ya está Ha muerto la harpía Muchas gracias por traerme la arenisca Esto es lo que tengo Ya no tengo más ¿Y por qué jamón está tumbado? Está durmiendo No, te da el palo a la astilla Desde luego ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Eh? Otro señor aquí ¿Pero por qué se regeneran aquí? No entiendo nada Es que tiene algún punto Que no tengas bien iluminado Pero si no me ha salido nada En dos días que llevo aquí ¡Ay! ¡Una arpía! ¡Ahora! Voy, voy Pues yo a cambio te regalo ¡Ay! ¡Puto! ¡Que viene a por mí! Gracias, gracias Venga, va Que te ayudo con lo de abajo No, si realmente Alex ¿Qué? Me cago en tus piedras ¿Cómo que qué piedras? Asqueroso Pues si no hay piedras fuera Alex ¿Que no hay piedras fuera? Te lo juro que no hay ¿Cómo que no? Eres un 28 ¿Qué no hay? Fer Ah, toma, mira Esta es Con polvo de hueso y tierra normal ¡Ah! ¡Ay, mira que guay! ¡Qué guay! El maldito Alex Me cago en el maldito Alex Me vuelvo, me vuelvo ¿Veis? Me vuelvo tonta Me estoy centrada en esto En quitar piedras No te pongo la nerviosa ¡Oiga! Bueno, bueno ¿Por qué hay piedras bugeadas? Hay piedras... ¿Y veis? Ahora se ha desbugueado ¡Ah! ¡Hijos míos! Por cierto Para los que no lo sepáis Porque estabais con papá Para los que no lo sepáis Porque estabais con papaito ¡Hemos bautizado a Jamón! Le hemos puesto nombre y apellido ¿Qué puedo hacer yo con estas cosas? Con roca Más alto, más Se ha dejado aquí su barco Ah, claro Si es que se ha desconectado aquí Claro, claro, claro Tiene sentido Jamón está antojando Ah, por cierto Vamos a ponerle de beber a Jamón Que ya va siendo hora quizá Ya va siendo hora de quitar esto Pero bueno A Jamón de aquí Y lo bajamos abajo Ok Ok Aquí van cuatro de estos Uy ¿Y dónde he puesto yo los...? ¿Aquí va? ¿Puede ser? Le hacemos a Jamónchito ¡Jamón! Mejor abajo Es que no lo sé ¿Ahora qué lo pienso? Es que para bajarle voy a necesitar Para bajarle abajo voy a necesitar un... Bueno, lo hago en un momento Y lo bajo para abajo Y ya... Y ya el siguiente día seguimos a... Bueno, puedo agrandar un poquito más Aquí tengo yo lo de las cuerditas Voy a hacer un... Uno, dos, tres Vale, si no me equivoco eran así Y uno y dos, ¿no? Vale, perfecto Con esto cogemos a Jamón Y lo bajamos abajo A la parte de abajo Que va a estar con el perrito Y por lo menos va a estar protegido por el perrito O sea, si yo me lo llevo No se le quita Animal Net Jamón A ver ¿Y dónde ponemos a Jamón? Aquí Que sea... Que vaya libremente por aquí O le ponemos aquí como una cueva y casa ¿Podemos poner...? Uy O no ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Mi perro! Asqueroso, mamahuevo Ay, mamá, todo perrito Vale, creo que ya sé por qué se están regenerando Por lo menos aquí Y es porque en el suelo Antes había Pero ahora no hay antorchas Entonces... Se regenera No sé por qué me da la sensación De que la iluminación en general está mal Vale, vamos a ponerle esto Y vamos a poner al cerdito abajo Ay, que no me cabe Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué tiramos? Coño, me lo ponía a mezclar Vale Pues bajamos Y ponemos aquí al cerdito Ya vamos a abrir ahí Una zona quizá Es que no sé por qué se regeneran Y sí que hay que hacer para que no se regeneren O sea, es que es como que cada punto aquí gris se regenera ¿O cómo va? Vamos a poner aquí Vamos a plantar otro árbol de estos Soy tundísima Eh... Bueno, lo plantamos después Pasa Lana Barro Lo vamos a poner ahora Y aquí esto Hay que abrir aquí todo el agujero Pero claro, aquí van a ir los animales En general O sea, que esto lo quitamos Porque van a ir todos los animales aquí Aquí van a ir todos los animales Ahí va Tengo que ver agua también Hostia, que claro Que no me va a entrar Claro, claro Es que no me va a entrar Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir aquí Para poner a cerdito A jamón Le ponemos Tío, sí que me han salido muchos males Vale, no me cabe más Lo que voy a hacer va a ser Quizá Más apertura Más apertura Más apertura Uy Más apertura Más apertura Luego todo esto lo tengo que poner bien La pared y demás Lo tengo que poner bien Pero es que esto hay que abrirlo Pero Escríbelo para que no se te olvide Lo escribí Lo escribí Uy ¿Qué pasó con el... Uy Vale Y vale Lo bueno que está tomando arena Sí, sí, sí Esto me da un montón de arena Lo que pasa es que es tedioso de hacer O sea, es lo que más me cuesta Lo que más me cuesta es hacer esto La verdad Me cuesta más que incluso hacer De la parte de arriba ¿Sabéis? O sea Lo de... Lo del tema Agrandar la torre Me cuesta más esto que agrandar la torre Y veréis cuando tengo que poner las paredes y todo Porque todavía esto Lo estoy dejando sin... O sea, en plan con paredes Pero sin paredes como tal Uy, el techo Qué vistas más bonitas, por favor Vale Es que me cuesta muchísimo hacer esto, eh De verdad Uy Aquí es la entrada a mi casa Es la entrada a mi casa Madre mía Ah, no No es mi casa Esta parte la podría demoler ¿Y si pongo todo esto a partir de aquí de cristal? Chao Si pongo todo ese suelo de cristal Pero un cristal que no se pueda traspasar Tremendo hueco Que un poco sí, eh Sí O sea, a partir de aquí ¿Sabéis? Igual quizá Esto de más tierra Pero lo demás ya cristal ¿Sabéis? Agranda un poquito más Y ya todo lo demás de cristal Jolín Es que esto se llena muy rápido de mierda Bueno Lo bueno de todo esto Es que pillo una daranisca tremenda Claro Lo bueno de todo esto Es que pillo una daranisca tremendísima Es la única parte positiva Que le veo a Tan tedioso Eso era un secreto Ostras, es verdad Claro, claro, claro No, no, no Hay que taparlo entero, eh Con tierra Hay que ponerle tierra, chicos Hay que taparlo entero Y que no se vea Porque esto, en teoría Es una zona secretísima Quitar el suelo de aquí Y poner Las cuatro de barra Que bien Bueno Bueno, aquí igual no Realmente no Aunque quiero que sea todo tierra Ahora que lo pienso Es cierto Yo quería que fuera todo de tierra Creo que 64 Va a ser Muy poquito, eh No sé cuánto de tierra Ha cogido Pero creo que Va a ser muy poco No sé No sé Si aguantará A ver si aguanta bonito Hostia, lo hago tan rápido Que se me bubea Que me da La mazo De lo rápido que lo hago Me queda Literalmente 44, eh Creo que no me da El bunker de ahí Bunker secreto O no tan secreto Vale, creo que con esto ya Off, eh Vale Tengo otras cuatro Porque aquí realmente Quiero hacer Uno, dos, tres y cuatro Para que juegue En el barra Aunque debería hacerlo Más pegado, eh Debería hacerlo más pegado Aquí caben esas cuatro Aquí Uno, dos, tres Y cuatro Aquí caben Uno, dos, tres, cuatro Vale Aquí iría el este Y aquí va jamón Hola jamón Eres libre Vale, vamos a poner la tierra arriba Porque nos falta tierra arriba Para ya taparlo todo Cada vez que sale jamón Es al jamón Tenía mucha tierra Y ahora no tengo una mierda, eh De tierra No me gusta Si no me equivoco Es aquí la apertura ¿Verdad? Efectivamente Nada Vamos a poner aquí Pero aquí algo vamos a tener que hacer, eh Para que se quede tapado Foreman Uy, que igual no me da para cerrar, eh Cuatro Ah, vale Sí, 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 sí Sí que me da Ponerle, yo que sé Cristal por debajo Porque con el cristal Si te ponen una bomba No sé Te rompe, ¿no? O sea Ese cristal es duro, ¿no? Claro Claro, y ahora jamón Se ve con libertad De ir donde quiera Porque esto es suyo Ahora mismo dice Soy el rey del mundo, ¿sabes? Dice, claro Aquí soy yo el rey I, I Want you to lift me up so high High A place that no one's ever been Take me to a blue end Ooh, ooh I'm gonna feel the dark with you